Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al avance número 70 de Hasta que la Plata no se pare. Para este avance vemos que Luciano va a visitar a Vicente. Esto preocupa, ¿quién sabe qué va a hacer Luciano por allá? También veremos a Alejandra discutiendo con el Dr. Bernal. Este está bastante furioso y le dice que necesita que le diga que no es verdad que perdieron el negocio. Pero Alejandra le dice que sí, que es verdad que perdieron ese negocio. Y vemos como este se queda perplejo mirándola. También vemos a Luciano y a Vicente discutiendo. Vicente le dice que si llega a tener la más mínima oportunidad de llevárselo con él, lo hará. Obviamente Luciano se asusta porque lo ve bastante decidido con esto. Luego vemos en la casa de Méndez que su mamá le está preguntando si pudo hablar con la doctora. Vicky llega en ese momento y empieza a preguntarle de qué doctora están hablando. Y vemos luego que el Dr. Bernal despide a Alejandra. Le dice que hasta ese día ella trabajó en esa empresa. Obviamente Alejandra se queda muy asustada y triste. Y así. Y así.